Producimos estas, elaboramos este trabajo en Palmas. Diversidad de artesanías en miniatura. Invitamos a toda la población, tanto paseña como alteña, que vengan. La Feria de Artesanías que se está llevando en Feria de Ramos, ¿no? La Feria de Ramos Anual Productiva fue conocida como la Feria de la Integración de Generación en Generación. Llegan productores agropecuarios y de ganado del altiplano, de los yungas y de los valles estos últimos años. También alberga emprendedores alteños. Aquí estamos ofreciendo lo que es el tejido de lana de alpaca, ¿no? Lo que es lo nuestro, lo tradicional. Nuestras prendas de vestir, de chamas, de cuero, en realidad son esos cueros del altiplano. Hay anillos, hay coronas, hay las denominadas crucecitas, ¿no? Que llevamos también en las cunas, en la casita. Este 27 de marzo inicia la exposición de todo aquello que pueda imaginar desde herramientas de agricultura, artesanías, las tradicionales canastas, batanes de piedra comanche, frazadas de fibra hilada de camélidos y ovinos. Pero no pueden faltar los platos tradicionales del altiplano paseño. La guatía, este guayaje, van a estar también ganadería. Están las llamas, están caballos, cerros, diferentes productos. Cerca de 20 mil productores estarán hasta el 9 de abril en la tradicional Feria de Ramos Anual Productiva en los distritos 4, 5 y 14 de El Alto, en las zonas Mariscal Sucre, Bautista Saavedra y Tahuantinsuyo, más conocida como la carretera Copacabana o Exparada 8. Invitamos a la Feria de Ramos Anual Productiva.